Abuelas, campamentos, al final se trata de tirar de ingenio, muchas veces el puzzle es complicado. Sí, para equilibrar esa balanza nosotros tenemos una propuesta, una propuesta general, una estructura de horario para el verano, para los más pequeños y pequeñas de la casa que pueda ayudar a esa familia. Nosotros siempre indicamos por parte de EDUCON, sobre todo es algo fundamental lo que es trabajar el desarrollo integral de los niños y niñas. Al final que estén realizando una actividad y que sea nutritivamente pedagógica y que favorezca ese desarrollo integral. Evidentemente nosotros en esos pequeños consejos que queremos dar la familia, Marta, queremos comentarle que tenemos que trabajar los siguientes ámbitos. El ámbito cognitivo, nuestro cerebro, el ámbito afectivo emocional, el corazón, el ámbito social, aquello que nos rodea y el ámbito motriz, nuestro cuerpo. Todo esto acompañado de hábitos de vida saludable, buena alimentación, también buenas pautas de hidratación, también ahora que estamos más aún si cabe también en verano. Y algo fundamental, estos patrones básicos, por ejemplo, podríamos empezar una estructura general, si me lo permites Marta, pues explicando a las familias qué podamos hacer de lunes a viernes o qué incluso hacer los sábados y los domingos, si les parece bien. Es interesante mantener una especie de agenda, organización, porque sabemos que la rutina ayuda a los niños y a las niñas a encontrarse mejor, a comportarse incluso mejor. Pero no sé si en verano conviene saltárselo del todo o hay que mantener esa cierta estructura. Nosotros aconsejamos desde el equipo de profesionales del equipo de Ducón, formado por maestros, psicólogos, psicopedagogos, numerosos culturales, monitores deportivos y en esa calidad que queremos realizar en cada uno de los servicios que desarrollamos nosotros en la isla de Tenerife, sino también en otras islas, pues para nosotros mantener esa rutina es algo fundamental, siempre con un poco ambiente más distendido, más relajado, un poco más de sosiego, que han tenido bastante presión durante el curso, pero que también tengan esa estructura. Por eso, dentro de la estructura, como bien planteaba antes, en lo que debemos trabajar, pues podríamos comenzar, para que puedan tomar nota las familias desde casa también, pues con una estructura básica de lunes a viernes, pues empezando para desarrollar lo que es la parte motriz, pues empezando a caminar con las familias, dando un pequeño paseo, sacando a la mascota de casa, así también contribuimos a las labores del hogar, que también es algo fundamental también para la familia, o después continuar con actividades cognitivas, donde podamos hacer aquel pequeño repaso de asignaturas o materias, que durante el curso, pues tenemos que ir mejorándolas y así podamos estar mucho más reconfortados y mucho más fuertes, fortalecidas. Que no se relaje del todo el cerebro. Exactamente, para que no, bueno, dejar y mantener siempre esa actividad cognitiva y pequeñas tareas que podamos realizar con diferentes materias, o también incluso lecturas comprensivas, leer pequeños libros, hacer un pequeño resumen a la familia, que también con eso ayuda con la parte cognitiva. Si seguimos en la parte afectiva, emocional, sería fundamental también, pues, contarnos pequeñas charlas que puedan estructurar en ese planning de lunes a viernes, pues pequeñas charlas de media horita, donde ellos puedan expresar cómo se sienten, qué quieren, sus aspiraciones también de futuro, también va a ayudar a la parte afectiva emocional a enriquecerlo, y las familias también ser más conocedores, que nos pueda aportar nuestro niño o niña, o también saber qué es lo que necesitan, es un ojo a visor fundamental. En el aspecto social, pues ahí podemos contribuir en compartir momentos con los amigos y amigas, que durante el colegio, pues, podemos seguir manteniendo, evidentemente, ese contacto, o haciendo también nuevos amigos, yendo al parque, yendo a la playa, bueno, son actividades que podamos hacer y son fundamentales para seguir mejorando la seguridad en sí mismo, su autoestima, la empatía, y al final trabajar ese carácter social también que necesita, sin olvidarnos del sábado y domingo, que podemos relajarnos un poco más y hacer actividades más en torno a la familia, yendo al monte o a la playa, y esto es un planning de estructura general, y después tenemos varios consejos, si nos permite, de ti fuera de casa y dentro de casa. Hablas de la importancia de escucharlos, de saber lo que les puede apetecer, lo que, bueno, sus inquietudes, pero ¿dónde está el equilibrio entre lo que ellos quieren y lo que puede ser mejor para la familia? Porque, claro, ellos siempre van a querer llevarnos a su terreno. ¿Cómo se les convence? Correcto, se les convence con sensatez, con naturalidad, eso es lo primero. Ellos tienen que ser conocedores de su enriquecimiento, como bien mencionábamos antes, tenemos que hacerle ver y entender que tenemos que trabajar estos cuatro ámbitos, y si tenemos, si cada uno de los papis y mamis, o bien abuelos, aquellos familias tensas, vecinos y vecinas que se queden con esos niños y niñas dentro de casa o quieran hacer actividades fuera, pues lo primero es esa sensateza, naturalidad y transmitirle. El aprendizaje en lo cognitivo, como bien mencionábamos antes, en lo afectivo emocional en el corazón, en lo social y en lo motriz. Y haciéndonos entender esta parte, al final va a ser mucho más enriquecedor, porque va a ser ese desarrollo integral que se ha potenciado y sobre todo las familias van a contribuir a ello también. Bueno, y ustedes además ofrecen actividades que se pueden hacer fuera, acampamentos para quienes no puedan a lo mejor dejarlos, o no tengan opción de dejarlo con familia, con abuelos, con abuelas. También hay lugares preparados, ¿no?, para su entretenimiento y diversión. Sí, evidentemente, independientemente de las actividades que se puedan hacer dentro de casa, de forma divertida, que aquí quiero hacer un llamamiento, que incluso limpiar la casa se puede convertir en toda una tarea enriquecedora. Y fregar la losa, fregar la losa. Y o fregar la losa. Limpiar la casa se puede convertir en las aventuras de Tadeo y On. Limpiar todos los sarcófagos y limpiar todas las vitrinas o incluso hacer una pequeña gincana dentro de casa, oye, sin desmontar mucho los muebles, pero podemos también trabajar con pequeños tips de esas ideas dentro de casa y fuera de casa también, o un cálculo matemático para hacer los ingredientes de la mejor receta. Y estamos trabajando en la parte matemática. Entonces, son pequeños consejitos, ideas, o leer esos cuentos motivacionales que entre las familias vayan generando nuevas actividades y que también fuera de casa, esas actividades en playa, en monte, actividades acuáticas, además que podemos hacer. Aquí, donde bien comentabas antes, Marta, es donde entra de lleno educón. En todas nuestras actividades que realizamos también con profesionales, profesionales de ese ámbito educativo y social, que van a estar de lunes a viernes, de nueve a dos, acogidas tempranas, recogidas tardías, comedor. Antigas como, por ejemplo, concretamente en el municipio de Oralejo, en el colegio Benzey Ventoro, en La Cruz Santa, por mencionar una de las diferentes escuelas de verano que tenemos en los diferentes municipios de la zona norte y de la isla de Tenerife, pues ahí vamos a trabajar cada semana una temática en particular, por eso decía la parte enriquecedora. De lunes a viernes, de nueve a dos, actividades lúdicas, deportivas, dinámicas, los jueves, visitas especiales de profesionales que vangamos a trabajar esa temática pedagógica durante la semana, por ejemplo, conciencia medioambiental, sensibilización sobre violencia, igualdad, diversidad, salud. Los viernes, fiestas temáticas, fiesta del agua, fiesta de los globos, fiesta de los disfraces, cine. Y por último, bueno, esta es una de las muchas actividades que tenemos, o como por ejemplo también los Campus Spiriting de la Fundación del Real Madrid, que por segunda edición consecutiva del 10 al 14 de julio tendremos en el estadio Iván Ramayos en Los Ralejos, viniendo entrenadores de la propia Fundación Ramayos, al final trabajar fútbol y valores también. Por eso decía siempre todo en el entramado de la parte pedagógica es algo fundamental que va a ser nutritiva para los niños y niñas este verano. Bueno, muchas opciones, lo importante es que no se queden quietos, que no estén delante solamente de los videojuegos, que pueden jugar, pero no, ocho horas y actividades como vemos hay muchas tanto dentro como fuera de casa. Muchas gracias, Carmelo, por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias a usted por la invitación y bueno, espero que sigan esos consejos también que la ha podido ayudar. Seguro que sí. Muchas gracias.